¡Ay, Pablo que hablan, lo sé, lo sé! ¡Ay, Pablo que hablan, lo sé, lo sé! Le está recibiendo mucho. ¡Bienvenido, Carlos! ¡Bienvenido a Instagram! No, no, no creo que la influencia sea tan grande, tan rápido. ¡Ay, Carlos! ¡Carlos Estorz Influencer Gay! ¡Oh, Bárbara, por favor, te pido! Disculpame, Pablo. Quiero hacer un comentario. Un momento. Ayer estuve charlando con el CEO de este grupo. ¿Qué es el CEO? El máximo. El CEO. Empresario. ¡Ah! Dirigente de esta empresa que es Nacho Vivas. Nacho. Escucha. Nacho. Escucha. ¡Uh! Cagamos. Y hay cosas que no le gustan. ¡Uh! ¿Qué? Me dijo eso, me dijo. Sí, sí. Soy gay. Y eso hace las cosas totalmente diferentes. No, ampliame el tema. ¿Qué es lo que no le gusta? Y te dijo que... Hay cosas que vamos a cambiar. Pero te dijo cosas o gente directamente. No, no, decílo. Decílo. Bárbara. El tema es Bárbara. Coméntalo. ¿Vos sabés que me decís esto y me voy para el ojete todo el fin de semana? No, no. Ahora me voy a... ¡Ah! Me preguntó mucho por Barbie. ¡Uh! Nacho Vivas. ¡Uh! Bueno, porque está muy contento conmigo, por eso. El tono no decía eso. ¡Uh! No, no le digas, no le digas porque le vas a cagar el fin de semana. Quiero cortar este momento antes de que siga Paulito agradeciendo a Picadeli. ¿Sabías que tus momentos se vuelven más gloriosos cuando hay picadas? Por eso desde hace 13 años conquistamos tus encuentros. ¡Picadeli! Picadeli. Si pedís directo a través de nuestra web, teléfono, whatsapp, tenés un 30% de descuento. Encontrános en picadeli.com o llamanos al 5368-5885. Repito, 5368-5885. Picadeli. Somos la clave de tu conquista. ¡Qué rico! ¡Muy rico! No, no jodas, loco. ¡Oh! ¡Pablo, Pablo! Bueno, Pablo, tu momento. Un caso de hace algunos años, pero que ha tenido actualidad por la detención domiciliaria de Horacio Conci, el asesino de Marcos Eschenone. Voy a contar qué va a pasar, voy a contar algo de la causa. Horacio Conci la sacó re barata por matar a Marcos Eschenone y herir a otras personas. No fue la única víctima. La sacó barata porque lo condenaron a 25 años, no a perpetuar. Y después, cuando apeló, casación le bajó unos meses la pena, 24 años y 9 meses. Para cumplir la pena le quedan como 8 años. 8 años. Lo que pasa es que recibió un beneficio de una detención domiciliaria con tobillera electrónica, porque tiene problemas de salud, aparentemente, y además porque había estudiado, se había portado bien en la cárcel. La jueza le dio este beneficio con detención domiciliaria, la doctora Victoria Elías García Mañón, jueza de ejecución penal del Departamento Judicial San Isidro. Lo que pasa es que se supo que se activó, que se sacó la tobillera y además subió a sus redes sociales una foto de él donde dice, estoy saludable, mil por ciento, en mi casa y con nueva empresa. Un pelotudo, además de ser un reverendo hijo de puta y asesino. Bueno, estuve consultando en fuentes judiciales, le cuento que el tema de la expresión forma parte de su nueva vida y esto no afecta su detención o no. O sea, se puede sacar la tobillera y no pasa nada. No, el tema del mensaje, del mensaje. ¿Por qué? Y te dice, bueno, claramente un preso que está en la cárcel, va a la casa, está mil por ciento mejor. Sí, claro. Sí, más allá de los temas médicos que puede tener. Y el tema de la tobillera, él declara en dos formas distintas, pero la jueza cuenta que, sí, se lo sacó unos minutos, pero que no se fue de la casa porque llegó, de hecho, al servicio penitenciario, llamó por teléfono y él estaba ahí. Y explicó que se lo sacó porque le molestaba. Ustedes saben que esto es bastante usual, que hay presos que, especialmente los presos que son mayores, que son grandes, porque la tobillera va bien pegada al cuerpo. Tengo una pregunta. Y esto te genera una molestia y al principio se la afloja, ¿no? ¿Te la podés sacar para bañarte o te tenés que bañar con la tobillera? Tenés que bañarte con la tobillera. Siempre con la tobillera, siempre, siempre. No te podés sacar. Pero cuando se da esa situación, a veces se analiza como una posibilidad de alguien que, generalmente, hasta que se acostumbra, molesta y mucho el tema de la tobillera, porque es como una goma que te está apretando el tobillo todo el tiempo y te genera una sensación de que te corta la... ¿La circulación se la volvió a poner, la tobillera? Se la volvió a poner y seguirá en esa situación. El tema es otro. Por esto no creo que lo manden de vuelta a la cárcel. No creo. El tema es otro, lo barato que lo sacó. Horacio Conci, allá por el año 2003, en el verano del 2003, estaba en su local. Él tiene o tenía junto a su hermano, Hugo Conci, lo que es hoy Las Olas Boulevard. Por entonces llamaba Dallas Las Olas Boulevard. Y tenía una práctica muy de basura, que invitaba a chicas, porque además de tener un restaurante, en el primer piso, en el segundo piso, se hacían fiestas, bailes, etcétera, etcétera. Invitaba a chicas, les pagaba todo, mientras les contaba que él estaba escribiendo un libro, un libro sobre Cristo. Sí, sobre Cristo. ¿Sobre qué? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un delirio místico importante tenía el muchacho. Y les ofrecía contratarla, pero su única intención era tener relaciones con su futura empleada víctima, en definitiva. Entre esas presuntas víctimas, o potenciales víctimas, había una chica llamada Paula, que la había invitado un par de veces, la chica había ido, el boliche la invitaba, lo escuchaba, pero no quería saber nada con el tipo. Y este seguía insistiendo. Paula con una amiga estuvieron esa madrugada en el boliche, y ahí conoce a Marcos Chenones, dos chicos de veintipico de años, y empiezan a bailar, él ve que se besan Paula con Marcos, y ahí manda inmediatamente la seguridad a echarlos, que los echen. A todos, con ella incluida. A todos, a todos. Que la echaran a ella, que la echaran a Marco, la echaran a la amiga de Marco, la echaran a la amiga de Paula, y fue el de seguridad y los echó a todos. Y los chicos se fueron. Subieron a un remis, eran cinco, o sea, el remisero más cuatro, en el remis, por esto, esto es en Acasuso, es Avenida Libertador, Avenida Libertador hacia el norte, hacia el lado de Bécar, salieron. Inmediatamente después que se fue el remis, sale Horacio Conci detrás de ellos, en un auto importado, una camioneta importada, y lo sigue a toda velocidad. La paradoja fue que la cámara que captó la persecución, cuando él sale detrás, fue la cámara de su competencia de entonces, que el agente de Kansas, que Kansas no tiene nada que ver, en esto hicieron todo lo correcto, apareció grabado en la cámara de seguridad, fue la policía a preguntar, se fijaron, sí, acá pasó, tomate, le dio la cámara. La cámara de Kansas fue clave para condenarlo, para detenerlo, en definitiva, a Horacio Conci. Horacio los persiguió, varias cuadras, como 40 cuadras, cuando los interceptó, les vació el cargador. Ustedes saben que Marcos, que apenas conocía a Paula, se tiró sobre Paula para protegerla, y él recibió la mayor cantidad de disparos. Hubo otros heridos, entre ellos también resultó herido el remisero, y Horacio Conci se fue a la casa en horas, solo en horas, se ordenó su detención, pero ya no estaba. Cuando hallaron la casa, Hugo, el hermano, entregó armas que tenían en la casa, entre ellos una pistola parecida a la pistola que se utilizó para el homicidio. Hicieron el peristaje, y era el arma. El arma homicida se la entregó el hermano. Siempre hubo todo tipo de conjeturas, lo más probable es que el hermano no supiera que su hermano hubiese matado, no que lo entregó para que lo metieran preso a su propio hermano. Pero Conci estaba prófugo, y el caso seguía creciendo, imagínense... El hermano iba a la tele. Iba a la tele, sufrió un supuesto atentado, ¿se acuerda? Una explosión que después se comprobó que no hubo terceras personas en el atentado, fue un autoatentado. Un autoatentado. Es esa imagen que se ve donde él se hace el desmayado ante las cámaras, levanta el ojo y cuando ve que lo están filmando lo cierra de vuelta. Lo cierra, eso fue un atentado que después se probó que fue un autoatentado. Imagínense la época y el momento. Había renunciado de la Rúa, todavía no podían domar la inflación, cambiamos de presidente, que se vayan todos, Costec y Santillán, Dualde había llamado a elecciones, era presidente Dualde, y un asesino de plata no aparecía. Entonces, se hizo un grupo especial de investigadores, de federal, de la provincia, y gente de la CIDE, trabajó, que los pusieron a trabajar. La orden era detenerlo o detenerlo. Pasaban los días, pasó un mes, y Consi no aparecía. Era escandaloso en esa Argentina del verano del 2003. La cana llegaba siempre un ratito después. Sí, era un papelón, era un papelón. A ver, lo concreto fue lo siguiente. Haciendo un seguimiento la policía a todo el entorno de Consi, detectan que un allegado a la familia Consi va al Shopping Unicenter, ingresa en una casa de venta de celulares, y compra un celular liberado. Sí. Una cajita, creo que un pano fue uno solo, y se lleva las cajitas. Se retira esta persona y se metieron directamente en la casa de celulares, dame los números, y empiezan a seguir a ese teléfono que acababan de comprar en Unicenter. Ese teléfono, que inmediatamente fue intervenido, se activó en Mar del Plata. Es más, hubo una llamada de alguien, desde uno de esos teléfonos a una inmobiliaria, que dijo, habla ahora, Ignacio, estoy averiguando, ah, sí, titubea, eh, hablar, Ignacio, perdón, estoy, sí, por el tema del departamento, averiguando en una inmobiliaria, pero hay un titubeo de alguien que quiso decir, Horacio, y dijo Ignacio, Ignacio, una tonta, ese es el teléfono. Tenían una zona, unas cuadras a la redonda, en el centro de Mar del Plata, está acá. Pero, ¿dónde está? Tenían la cuadra, un par de cuadras, pero, ¿cuál es? Además, se había teñido, entonces se vería después, ¿no? Pero, ¿dónde está? ¿Cuál es? ¿Dónde? Mandaron a un grupo de efectivos de la Policía Federal, que estaban en la búsqueda, que fueron a trabajar como barrenderos municipales. Conozco a uno de ellos, no puedo decir el nombre, porque se retiró y hoy es compañero de trabajo. El compañero de trabajo se retiró de la Policía. Pero era uno de esos barrenderos camuflados. Camuflados, camuflados. No voy a decir que era Aguja Rodríguez, no, jefe de operación, no. Bien. No, no. Es bueno que no digas, que mantengas el código y no digas nada de Aguja. Voy a nombrar a mi amigo Aguja. Mandaron un equipo de agentes disfrazados, disfrazados, para tratar de encontrarlo, a este muchacho. laburaron tanto, todas las mañanas, en el... Cumpliendo el horario. ¿Durante cuánto tiempo hasta que... Durante una semana, todas las mañanas temprano, barriendo las cajas. Mermos. La gente de Mar del Plata, en esa zona no entendía nada. ¿Cómo está laburando la UNI? Qué bueno que se pusieron la bala. Qué bueno que nuestros impuestos se vean reflejados. Hasta que ven un tipo parecido, con un color de cabello distinto, con un corte de pelo distinto, y cuando lo vieron, dijeron... Este es Horacio. Y así lo detuvieron, ¿eh? Horacio. Así lo detuvieron. Estaba solo Horacio. Quedarás detenido, le dijeron. Pablo, la justicia, ¿está bien o está mal que un tipo que hizo eso y le sacó la vida a un pibito por buena conducta o porque estudió o por lo que fuera o porque es más grande o porque tiene presión alta se vaya a la casa? A ver, ¿es legal? ¿Es justo? Es legal. ¿Es legal? ¿Es justo? Y si es legal, también es justo. Es, a ver, es... Porque el tipo... Es justo para con la familia, sí. Ese es el punto. Y es el mensaje que baja. ¿Es legal? Sí, es legal. La sacó Barata, sí. Aparentemente tiene un problema de hipertensión, un problema cardíaco y no lo puede tener en la cárcel, lo tiene que tener en la casa, es un tipo mayor. ¿Cómo corresponder? De acuerdo a la ley, corresponde. El tema es el mensaje, porque siempre se terminan fijándose en las víctimas, en las víctimas, perdón, no los victimarios. En el caso de Chenone, suena tan injusto para la familia, que tanto el papá como la mamá, la mamá hizo un trabajo maravilloso ayudando a través de Madres del Dolor, se vinculó con muchas organizaciones, se pasó la vida esperando que no saliera este tipo y ayudando a otras familias. Ese señor falleció y el papá murió. Solo de Marcos quedaron los hermanos, creo que es una mujer y dos varones. Destrozó varias vidas. Que hoy tienen que enterarse, por los medios se enteraron que el asesino de Marcos, el que arruinó su familia, el que se llevó la vida de su mamá y su papá, además de su hermano, hoy está libre. No solo está libre, sino que postea, que ven que la estoy pasando. La estoy pasando re bien. Entonces me parece que la justicia está mal. Ahí, más allá de la legalidad, porque es legal, es legal, es injusto para la familia, muy injusto, por eso no quería dejar de mencionarlo y destacar el trabajo que hizo la mamá de Marcos y Chenone durante muchos años ayudando a otras víctimas y eso le costó la vida, falleció hace algunos años. Gracias, Pablo.